Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cory, el día de hoy me encuentro con Luqui, ¿sabes qué vamos a hacer Luqui? ¿Qué vamos a hacer hoy? Te voy a enseñar todos los secretos de los Rainbow Friends A ver, hay secretos aquí, no sabía que había secretos Sí, hay muchísimos, ven Antes de continuar quiero hacerles una invitación porque el 30 de julio se va a estar presentando el show oficial de Karim Juega en Tepic Nayarit Y el 20 de agosto en Ciudad de México en el Teatro Silvia Pinal No se lo pueden perder, habrá una fiesta sorpresa Para la venta de boletos lo pueden hacer en KarimJuega.com Tenemos que ir a donde está Purple, Luqui, ¿dónde está? Pues está acá ¿Por dónde es? Aquí, aquí, vente Ay, 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 ya Te voy a enseñar un secreto para que no te agarre Ok, Luqui, para que no te agarre tienes que entrar modo agachado Mira, vas a ver que no te va a agarrar ¿Modo agachado? Espero que funcione, Luqui, tengo miedo Ay, ahí viene, ahí viene A ver, ¿me agacho? Ay, ¿viste? ¿Te atrapó? Ah, no No, no me atrapa, Luqui Oh, qué buena Solo no vayas a agarrar a la piedra, no te vayas a subir a la piedra Porque si no, ahí sí nos agarra Ahí sí te agarra Oh, mira Órale, qué chido, me gustó ¡Echán! ¡Wow! Y aquí siempre perdíamos Sí, este lugar no me gustaba entrar porque aquí siempre perdía ¡Hala, qué loco! Órale Está súper chido este secreto, ¿verdad? Me gustó, me gustó Si te subes a la piedra o si te levantas, ahí sí te va a agarrar Así es que no Uy, vente, Luqui, vámonos, vámonos Ahora vente, vamos, te voy a enseñar otro secreto ¡Ay, cuidado, ahí viene, Blue! Viene, viene, viene Vente, Luqui, te voy a enseñar el siguiente secreto A ver Te voy a enseñar a salirte del mapa A salirme del mapa Sí, a salirte del mapa Mira, ven, tenemos que venir para acá Hacia donde está esta puerta electrificada Y por aquí vamos a subir Es un poco difícil, pero sí se puede Ahí está, listo Oh, wow, ¿cómo le hiciste? Yo no puedo, no puedo ¡Párate! ¡Párate, Luqui! No, pues ya estaba parado Ahora es porque escucho a Blue Ahí viene Blue, ahí viene Blue Ahí viene Blue Luqui, cuidado ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahí estoy arriba ¡Ay, me atrapa! ¡Cuidado, Luqui, cuidado! ¡Que va por ti, Blue! No, no, ya me atrapó ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Súbete a los juegos mecánicos Ahí no te atrapa Ok Ah, ya te veo, ya te veo Cuidado porque aquí anda Blue Está campeando por acá Sabe que queremos hacer trampa ¡Mira, mira, está loco! ¿Qué le pasa? Se buggeó ¿Qué le está pasando? No vayas Se enojó porque no me puede atrapar Yo creo Como que te quiere agarrar a ti Pero no puede ¡Sí! Ten cuidado, Luqui Ten cuidado Sigue ahí Aquí sigue Cuidadito ¡Ay, qué le pasa! Está loco Es que como que te quiere atrapar Pero como estás fuera del mapa Se aloca Sí, yo creo que sí Cuidado, Luqui, cuidado Por esta grita de aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Me atrapa Por esta grita de aquí ¡Ah, mira, ya se fue! Ya se fue ¡Ay, ay, ay, ay! Es que no me deja ¡Uy, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hala, qué rápido subes! Pues no sé ni cómo le hago, pero... ¿Y con la caja puedo? No, no puedes con la caja O sea, es que se vaya, mira Pues cómo le hago ¿Para dónde corro? A ver, ven acá, sígueme Allá se fue Acá, sígueme ¡Ay, ay, caray! Me caí en una piedra Estoy dentro de una piedra ¡Uy, no! ¿En serio? Estoy buggeada A ver, creo que ya salió el mapa ¡Ay, ya me atrapó! ¡No! ¡Uy, chala! No nos deja, Luqui Aquí está A ver, ahí voy de nuevo No, quiero que me vea Para que nos deje subir ahorita Acá estoy Lo bueno es que ya se fue, Luqui Así que nos va a dejar Hacer nuestro trabajo a gusto Ok, ya llegué, ya llegué Ok, subes por aquí ¡No puedo! ¿Por qué no? No, pues tú enseña Porque yo no puedo A ver, ¿y ponle shift? Shift, le estoy aplanando shift No sabemos por qué Luqui No pueda subir Mira, dice Luqui Que a lo mejor es por su forma De cómo corre Sí, yo creo que es por eso Porque no me deja Siempre batallo Para subir escaleras también ¡Qué raro! Bueno, les voy a enseñar El secreto para salir del mapa ¡Ay, es que estaría bien chido Que vinieran, Luqui Porque vamos a ir A otro lugar A otro mapa ¡Ay, no! Me lo voy a perder Bueno, amigos A ver, vengan por acá Tenemos que salir Por esta parte de aquí ¡Wow! ¡Mira! Estoy fuera del mapa, Luqui No me alcanza a saber, ¿verdad? Ni de chiste Estoy intentando quitar zoom Pero no veo Ok, chicos Tenemos que correr Todo, 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 todo Ahí se va a quedar este mapa Atrás La otra forma de salir hacia acá Es cuando te atrapa Yellow Y brincas hacia el brincolín Pero no caes adentro Caes por fuera del mapa Esta es la otra forma de salir del mapa Ok, tenemos que llegar Hasta la mera esquinita, amigos Hasta el final Hasta el final Hasta el final de todo esto Listo, chicos Ya tenemos aquí el filo del mapa ¡Wow! ¿Qué? Acá está, acá está, acá está Creo que tenía que correr para el otro lado Miren, si se fijan del otro lado, chicos Ahí está otro mapa Listo Ya llegamos a la esquina, amigos Y como pueden ver Aquí abajo se encuentra otro mapa, amigos Vamos a ir hacia allá Ok Espero que me salga ¡Ah! Ok, amigos Ya estamos acá Pero creo que no caí Donde debí haber caído, ¿eh? ¿Cómo me meto adentro de esto, chicos? ¿Cómo me meto? ¡Hala! Miren, ¿qué es esto? Hay cabezas ¡Wow! Ya puedo subir, Luqui, las rocas, chicos Ahora tenemos que correr todo, todo, todo esto Hasta encontrar esta parte ¿Ahora estás listo, Luqui, para saltar? ¡No! ¡Ay! A ver, ahí voy ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Hala! Estamos en el final Mira, estamos en el final, Luqui Está increíble esto ¡Wow! ¡Wow! No sabías este secreto, ¿verdad? No, no sabía que podíamos llegar hasta aquí Y aquí dice solo empleados Vamos a ver qué hay más por acá ¡Ay, no! Ya la regué Mira, mira, mira Ven acá, ven acá ¿Dónde estás? Pues me vine para acá Donde decía solo empleados Mira, acá, acá Ven acá Acá, acá, acá A ver Te voy a enseñar quién está de este lado A ver Mira, ven acá, Luqui Te voy a enseñar quién está No te vayas a espantar A ver, a ver, a ver Camínale, camínale ¡Oh! ¡Y está Sian! Estoy esperando atacar Pero está como dormido No sé qué le pase Sí, está como estatua Sí, está como modo estatua Mira, vamos a seguir explorando por acá, Luqui A ver qué hay por acá A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá, Luqui? Esta es la zona de solo empleados Mira, ¿y esto de acá de abajo? A ver, ¿bajamos? A ver No, debe estar bloqueada Mira, un poco de miedo Tienes que agacharte, creo, para bajar por ahí A ver, ahí voy O si podemos pasar así No, si pasa, si pasa Ay, ay, mamá A ver, ahí no quiero bajar Porque si bajamos Ya no vamos a poder subir Mejor vamos a seguir explorando Por acá, por arriba, Luqui Ok Ahí no se ve nada No, si no, ahorita bajamos ahí Ahí dice salida Esa es la salida Es donde terminamos Esto es donde terminamos Sí, ahí estaba la salida Ya no terminé de jugarlo todo, Luqui Ah, pues era ahí Ah Mira, Luqui Encontré todo el tesoro Oh, llegamos al tesoro Encontré mucho tesoro Oye, y acá estaba Yellow Ahí está Yellow Mira, aquí arriba ¿Dónde está Yellow? Mira aquí ¿Dónde? Aquí volteó para arriba ¿Volteó para arriba? Está flotando Oh, sí que sí Ahí está Yellow Ay, no, qué miedo, Luqui ¿Puedo pisar aquí? No sé Todo esto es nuevo para mí, Luqui Aquí termina, mira Ah, sí es cierto Ala, ¿qué es esto, Luqui? Qué locura Guau Ya no vamos a poder regresar ¿No? Para nosotros Eh, no sé cómo podamos regresar, Luqui No creo porque el otro mapa estaba muy arriba No sé si hay una forma de regresar por acá Bueno, por lo menos somos millonarios Tenemos todo Estamos atrapados Somos millonarios Pero estamos atrapados ¿Qué es esto? Mira, salida No, aquí nada No, no funciona Guau, mira esto, Luqui Para allá arriba no podemos subir, ¿verdad? Porque no podemos ir por la vía No, solo por el suelo No Se escucha súper chido aquí los cristales, Luqui ¿Se escuchas? Los diamantes, ajá Sí, los diamantitos Guau A ver, vamos a ver por acá Vamos a saltar por este lado A ver qué hay, Luqui Ok Ok, ya estamos acá, chicos Vamos a saltar Ok, dale ¿Está listo? Mira, hay colchones abajo Entonces no está tan fuerte Oh, sí que sí Una, dos y tres Au Listo, listo, llegamos ¿Y aquí qué es? Aquí cae agua ¿Qué hay por acá? Una imagen de Blue Ahí está la salida ¿Podemos salir por aquí o no? Pues este, según yo Este es el mero final Pero Podemos salir Atrás de esto está la salida Ay, ¿cómo podremos abrir esta puerta? Uy, esa sí ya no creo que podemos No, ¿verdad? Ok, vamos a regresarnos, Luqui Para enseñarte otros secretos Ok, Luqui Te voy a enseñar el siguiente truco Pero creo que es Luqui ¿Dónde estás, Luqui? Ay, ¿por qué aparecí lejos? El siguiente truco, Luqui O el siguiente secreto Sí está bastante difícil Así que no sé si nos vaya a salir ¡Ay, no! ¡Tan rápido! Ay, corre, Luqui Corre, corre, corre Ay, mamá Mejor me escondí Ay, mamá Aquí está Luqui Aquí está Luqui Aquí está Blue Tenemos que ir a Aquí a las Estas rocas de hielo ¿A las rocas de hielo? Ah, ok O, ¿cómo se llama? A los crácter de hielo No sé cómo se llama esto Y vamos a ir escalando Uy, está un poco complicado subirlo Pero, bueno, no es imposible Ay, me caigo Me resbalo Ay, ¿cómo subo esto? No puedo, Luqui Ahí está, ahí está Oh, puede Puede, puede, puede Te empujé Ahí está ¡Listo! ¡Wow! Ya llegué arriba, Luqui Ya llegué arriba Pero, ¿ahora cómo vas a subir tú? Espero no caerme ¿Y ahora cómo vas a subir tú, Luqui? Deja esa caja, Luqui Y no vas a poder subir así ¡Wow! Ya llegué al nido de hielo ¿Ala? ¿En serio? Sí Ay, ¿cómo le hago para subirte, Luqui? Para ayudarte a subir Ah, ya vi ahí el nido ¿Ya lo viste? Mira, acá estoy encima del nido Oh, ¿y no hay nadie? Aquí no hay nada No hay nada, nada No hay ni huevos ni nada Pensé que iba a haber huevos acá, pero no Las patillas de Luqui ¿Cómo se ve? ¡Vamos, Luqui, vamos! Sí es complicado Sí es difícil ¡Eh, no, 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 no! Ya se fue Ay, me agarré sin querer Y se me marchó Creo que esa es otra forma, pero sí está difícil Bueno, chicos, a ver, les explico Acá tenemos el nido Y también podemos subir a esta parte de acá del mapa, chicos ¡Wow! Estamos en lo más alto Y podemos ver la atracción de Grimm, chicos ¡Ay! ¡Ay! Casi me caigo, casi me caigo Es un poco complicado subir esto de acá, amigos Pero no imposible Bueno, Luqui todavía... ¿Dónde está Luqui? Ya se fue Luqui Yo estoy intentando por otros lados Miren, chicos, ahí está Grimm A ver, vamos a bajar con Luqui ¿Cómo fue que me subí? ¡Ay, no! Mira, yo... Bueno, no es como que me haya subido toda Pero sí subo un poquito más que tú Mira, ya voy otra vez arriba, Luqui ¿En serio? Ya me subí otra vez Ala, no entiendo cuál es mi problema Pero subes más que yo Mira, yo hasta aquí me quedo... Subo todo derecho por ahí Subo derecho toda esta parte Y luego de aquí me voy hacia la derecha Bueno, otro secreto, chicos Es venirte acá a esta atracción Y así ya no te van a poder atrapar De hecho, si te subes a cualquier atracción ¡Ay! Miren, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí viene Blue ¡Ah! ¡No me atrapas! ¡No me atrapas! Lo voy a hacer enojar ¡Ey, Gle! ¡No me atrapa! ¡No me atrapa! ¿En cuál atracción? En la de Green Ahí te subes Y ya no te atrapan los monos Este lo descubrí con Dylan, creo No me acuerdo con quién lo descubrí ¡Ah! ¡Ah! Ahí se queda Ya lo voy a hacer enojar Bueno, ya me voy de aquí Ya me voy, ya me voy Bueno, corre, Luqui ¡Corre, corre! ¡Que me están siguiendo! ¡Corre, corre! ¡Súbete a los carritos! ¡Súbete a los carritos! ¡Hacemos que venga para acá! ¡Oh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Te digo que me están siguiendo! ¡No! ¡Te trupo! ¡Sí! ¡No, Luqui! Con las patillas ¡Ey, ven acá! ¡Grandulón! ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Grandulón! ¡No me ve! ¡Necesito que venga para enseñarles el otro truco! ¡Ahí viene! ¡Cuidado, Luqui! ¡Cuidado! Ya vi que te vas siguiendo Yo voy atrás ¡Uy, uy! Tengo que subirme a los carritos, chicos Y creo que así él ya no me va a seguir ¡Ahí está, ahí 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 está! ¡A ver! ¡Uy! Vamos a ver si resulta Creo que este es zona segura, Luqui ¡Vamos, ahora me sigue a mí! ¡Cuidado, Luqui, cuidado! ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah! ¡Tengo tu carrito, Luqui! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Carrito, carrito! ¿Y queda otro carrito? Sí, aquí hay otro carrito ¡Te voy a atropellar, Blue! Oye, ¿lo podemos sacar? No se puede salir No se puede salir, ¿verdad? Sería bien chido que se puede salir Entonces es zona segura Sí, esta es zona segura Cualquier atracción es zona segura ¡Woohoo! Pues bueno, chicos Estos son algunos de los secretos Si ustedes saben más Por favor, díganmelo Acá abajo en los comentarios Vamos a hacer unas carreritas, Luqui ¡Vente! A ver, dale, dale, dale Ponte aquí A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy El último Se come un huevo crudo ¡Órale! Sale en sus marcas ¡Listos, fuera! ¡Adiós! ¡Ah, me chocaste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Estoy trabada! ¡Mira, no, hombre! ¡Está la venta! ¡La venta aquí está! ¡Gané! ¡Te vas a comer un huevo crudo! ¡No! ¡Nos despedimos, chicos! ¡Bye, bye! ¡Bye! Ahora quiero hacerles una invitación Porque el 30 de julio Se va a estar presentando El show oficial de Karim Juega En Tepic, Nayarit Y el 20 de agosto En Ciudad de México En el Teatro Silvia Pinal No se lo pueden perder Habrá una fiesta sorpresa Para la venta de boletos Lo pueden hacer en KarimJuega.com 그럼, pues, bien